Música Bienvenidos a CEPTV. Hoy día estamos con Carolina Velasco, con quien vamos a conversar del tema de salud. Los sistemas de salud están en crisis en la mayor parte del mundo y en Chile hay relativamente un consenso en que es necesario introducir reformas. Partamos por el principio, porque la verdad es que los seguros sociales de salud no son demasiado conocidos. ¿Nos podría explicar un poco de qué se trata? Sí. Lo primero que me gustaría decir es que hoy en día, como tú mencionabas, hay consenso entre los expertos académicos, técnicos, políticos, que un sistema de seguros común y corriente, como puede ser el seguro de autos, no funciona bien en salud. Por lo tanto, lo que se ha pensado para resolver estas fallas, porque hay fallas técnicas, pero también de política pública, digamos, de los objetivos que uno quiere en el sistema de salud, es avanzar hacia sistemas de seguros sociales. Seguros sociales tenemos, en general uno podría clasificarlos en dos países donde hay un solo seguro, un asegurador único que otorga cobertura a todo el país, o también sistemas donde hay seguros múltiples. Es decir, varios aseguradores ofrecen este seguro social. ¿Y qué es este seguro social? En general es un sistema de seguros regulado. ¿Y cuáles son las principales características? Porque hay muchos tipos de regulaciones. Tenemos en general tres. Primero que hay unos pocos planes, es decir, no hay esta multiplicidad de planes que tenemos que tener en sistemas. O sea, es más fácil de entender para la gente, digamos. Exactamente. Tú tienes uno o unos pocos planes con el contenido igual. Por lo tanto, les facilitas efectivamente la comparación, la comprensión. Una segunda característica se refiere a que el precio de los planes no refleja el riesgo de la persona ya sea en salud o tampoco está relacionado muchas veces con su ingreso, sino que se desliga. O sea, tiene un componente solidario en ese sentido. Tiene solidaridad en dos sentidos. En el ingreso, es decir, los más pobres no necesariamente pagan menos. Y solidaridad en el riesgo, es decir, los más enfermos no necesariamente pagan más. Y un tercer componente que es muy relevante, sobre todo en el caso de Chile, es la libre afiliación. Es decir, que las personas efectivamente eligen su asegurador y no pueden ser rechazados. Carola, ¿y dónde funciona este sistema? ¿Ha funcionado bien? Sí. Hay varias experiencias. El sistema de seguros sociales múltiple, como es el que nosotros estamos proponiendo, es decir, no donde hay un asegurador único, sino que este sistema más regulado, donde hay varias aseguradoras, fue el primero que se instauró dentro de la seguridad social en Alemania. Estamos hablando del año 1800 y algo. Entonces, lo que tenemos es que hay diversos países donde funciona con múltiples seguros, como son Alemania, Holanda, los casos más típicos, Suiza, Luxemburgo, hay varios países. Y también países donde hay seguros únicos. Ahora, en relación al panorama, ¿por qué es mejor que la situación actual? Bueno, hay varias razones. Uno podría pensar, en primer lugar, que lo que tú mencionabas, como hay un único plan, es mucho más fácil comparar. Ya no hay letra chica en cuanto a que el arancel es diferente, la cobertura cambia. Aquí tú tienes el mismo contenido ofrecido por distintas aseguradoras. Entonces, tú comparas las distintas condiciones que te ofrecen. Por ejemplo, el tipo de asegurador, algún beneficio extraordinario, ese tipo de cosas. Pero tú sabes lo que te está cubriendo, sabes cuánto vas a pagar. También en relación a la situación actual, tú podrías comparar el gran avance que significa realmente poder elegir. O sea, tú ya no vas a ser rechazado, no puedes ser rechazado por la ISAPRE. Es que eso es súper importante, digamos. En el fondo no hay, te eliminan las preexistencias. Exacto. Te puedes cambiar de ISAPRE sin mayores problemas. Exactamente. Esa es una de las grandes ventajas. Y que tiene hoy día muchas personas cautivas, que no pueden cambiarse de ISAPRE o que no pueden ingresar a alguna ISAPRE viniendo de FONASA. Que no les queda otra alternativa. Y en ese sentido, entonces, si es que tú pudieses integrar también al FONASA en un esquema donde las ISAPRE se convierten en seguros sociales y el FONASA se adecua a esta realidad, ya tiene más características del seguro social FONASA, pero tú necesitas integrarlo a todos las mismas condiciones, en un sistema como ese tú ya no tienes más fragmentación. Tienes una real posibilidad de elección, tienes real cobertura para todos, con una serie de otros beneficios. ¿Y qué se necesita como para que este sistema funcione bien? Una de las grandes, quizás, comillas, desventajas que tiene un seguro social múltiple es que tú necesitas tener una institucionalidad adecuada para que exista una competencia, comillas, sana. ¿Y a qué se refiere esto? Hoy día el problema que se te presenta en los seguros de salud es que las aseguradoras tienen incentivos. Por la forma en que está regulado el sistema chileno, en mi parecer, no bien regulado, es que se fomenta que seleccionen a las personas más sanas, más jóvenes, para reducir costos. Cuando tú logras financiar adecuadamente a cada persona en cada asegurador, ¿y qué significa esto? Es decir, entregarle a cada asegurador un monto de recursos suficiente para cubrir las necesidades de cada uno de sus beneficiarios. Entonces, esa aseguradora ya no tiene la necesidad de buscar a los más baratos para, comillas, ahorrar costos. Puesto que si tiene una persona joven y más sana va a recibir menos recursos que si tiene una persona de mayor edad o con mayor carga de enfermedad, con alguna preexistencia. Entonces ya no tiene un incentivo para reducir costos a elegir las personas, sino más bien ya tiene el incentivo a competir por otras características. Cuando tú recibes los recursos adecuados para atender a tu población, lo que buscas es atraer a todas las personas ofreciéndoles un mejor servicio, digamos, o buscas innovar para reducir costos o prestadores, prestadores me refiero a los hospitales, los centros de salud definidos, de manera que yo ya sé cuál va a ser el precio final a pagar y puedo reducir costos de distintas maneras. Entonces, otra de las grandes ventajas que tiene este sistema es que fomenta la reducción de costos al estar fomentando la innovación, el estar más cerca, de ofrecer algo más cercano a lo que las personas, a sus necesidades, lo que requieren en salud, que en relación al sistema actual. Ok. Muchas gracias, Carola. Y si usted quiere profundizar en estos temas, hay un estudio muy interesante, que fue el que comentó Carola, y más de uno, la verdad, en nuestra página web. Les recomendamos ir a nuestra página web para conocer el estudio que se llama ¿Hacia dónde vamos en salud? ¿Cómo avanzar hacia un sistema de seguros sociales? Y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad.